Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Alejandro Carmona, Director General del Tecnológico. Hoy, 18 de abril, darles un mensaje muy breve a la comunidad estudiantil, docente, académica, todo el personal del Tecnológico. En principio, comentarles que espero que todos se encuentren bien de salud. Lo más importante y la premisa fundamental es la salud de ustedes y de sus familias. Cuídense mucho y, como lo han dicho nuestras autoridades, en la medida de lo posible, si no pueden evitar salir de sus casas, pues hagan lo menos que lo puedan hacer. Cuídense mucho, que eso es lo más importante. En segundo término, darles información acerca del aislamiento social. Como ustedes seguramente ya lo saben, se amplió el periodo de aislamiento social hasta el 30 de mayo. Es decir, que hasta esa fecha no se reanudarán las clases, salvo alguna instrucción que sobre el particular nos emitan nuestras autoridades superiores. En este caso fue una determinación de las autoridades sanitarias, de las autoridades superiores del gobierno del Estado y del gobierno federal. Y así las asumimos y así las acatamos. En tercer término, comentarles que tenemos que continuar con nuestras actividades académicas. Con más énfasis, los invito a que tengamos esa ilusión por tener nuestras clases a distancia y que saquemos adelante nuestros trabajos. Estamos empeñados en el Tecnológico en sacar adelante nuestro semestre y como tal asumimos que ante una circunstancia extraordinaria como la que estamos viviendo, la respuesta también que tiene que ser ante ello es de carácter extraordinario. ¿Qué quiere decir ello? Pues que estamos buscando y nos hemos estado reuniendo con sus maestros, con las autoridades académicas del Tecnológico para buscar cómo se da esta respuesta de carácter extraordinario. ¿De qué manera? Pues flexibilizando nuestras actividades, flexibilizando nuestras tareas. He estado hablando con los docentes para pedirles eso precisamente. Como si sacamos adelante juntos ustedes y nosotros el semestre, poniendo ustedes de su parte, les pido que pongan el pedazo que a ustedes les corresponde y que nosotros, el que nos corresponde, lo estamos haciendo buscando precisamente esa flexibilización de sus actividades, de sus tareas precisamente para sacar adelante juntos este semestre y juntos esta contingencia. Ya nos reuniremos en el Tecnológico y ya habrá manera de retomar actividades que por el momento se han dejado de lado por nuestra contingencia y de sacarlas adelante. Finalmente, desearles que sigan bien, de salud, que cuiden mucho a sus familias, que se cuiden. Reitero, lo más importante es seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, cuidarnos, cuidar a nuestras familias y pues estaremos prontos a verlos en el Tecnológico. Les envío un cordial saludo.